Buenas tardes, soy Julio Vaqueiro. Estas son las noticias este viernes en digital. Noticias Telemundo Digital. Trataría de que fuera la misma marca de pronto, ¿no? Vacuna de refuerzo. Expertos de la FDA recomiendan una segunda dosis para las personas que se pusieron la inyección de Johnson & Johnson contra el COVID-19. Pero, ¿cuál es la marca de vacuna que debe elegir para el refuerzo? Clinton hospitalizado. El expresidente está internado en California por una infección urinaria. Tiene 75 años y responde bien al tratamiento. Vuelve el Quédate en México. Por una orden judicial regresa la medida de la era de Trump en la que los solicitantes de asilo deben esperar del lado mexicano. Migrantes nos comparten su angustia. Se declara culpable. Nicolás Cruz, el joven acusado de matar a 17 personas en Parkland, Florida, se declara culpable de agredir a un guardia. Anuncia que hará lo mismo sobre los cargos de la masacre. ¿Qué dicen los padres de las víctimas? Los asesores de la Administración de Alimentos y Medicinas recomendaron hoy que se apruebe una segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Johnson & Johnson. Pero todavía hay confusión sobre este refuerzo. Y para despejar dudas, Lourdes Hurtado habló con expertos. Quienes eligieron Johnson & Johnson como vacuna generalmente apuntan a la misma razón. Me parece una buena alternativa por ser una sola dosis. Sin embargo, la dosis única parece quedarse corta ante el coronavirus y sus variantes. Hoy el panel asesor de la FDA, la Administración de Medicamentos y Alimentos, recomendó de forma unánime una dosis de refuerzo al menos dos meses después de la primera inyección para todos los mayores de 18 años vacunados con Johnson & Johnson. El problema ahora es saber qué refuerzo elegir después de que un estudio de los Institutos Nacionales de Salud concluyó que mezclar y combinar con una dosis adicional de Moderna o Pfizer generaría mayor protección. Lo recomendable para personas que tienen una dosis de Johnson & Johnson es vacunarse con una vacuna de mRNA porque entonces los anticuerpos suben. Esas conclusiones no se ven reflejadas aún en las recomendaciones oficiales, provocando confusión. Tú te pondrías una vacuna de refuerzo y si te la pones, ¿sería la misma marca o sería otra? Bueno, trataría de que fuera la misma marca. Antes del voto del panel de la FDA, un funcionario dijo que la agencia podría considerar una acción reguladora para que quienes recibieron Johnson & Johnson puedan escoger un refuerzo de Moderna o Pfizer, pero no dieron una fecha para ofrecer esa opción al público. Las recomendaciones del gobierno van siempre un poquito atrás de la ciencia, de manera que no me extraña. Y sí, anticipo que en breve vamos a ver que esas recomendaciones de que todo mundo se vacune con una tercera dosis o refuerzo de estas vacunas estupendas. Mientras los vacunados contemplan sus opciones, la verdadera urgencia es lograr que los que faltan se pongan ya su primera dosis, pues de acuerdo con los CDC, los no vacunados tienen 11 veces más riesgo de morir por COVID-19. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo. Bueno, en esto de las vacunas, a partir del 8 de noviembre, los extranjeros completamente vacunados podrán entrar a Estados Unidos. El gobierno levantará las restricciones por el coronavirus a aquellos viajeros que muestren una prueba de vacunación o prueba negativa realizada tres días antes de la llegada al país. Esto será tanto para quienes lleguen en avión como por tierra. Hasta el momento serán aceptadas las vacunas contra el COVID-19 que están ya aprobadas por la FDA y las que están incluidas en la lista de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud. En otras cosas, el expresidente Bill Clinton fue hospitalizado en California por una infección en las vías urinarias que se esparció rápidamente a la sangre. Sus médicos informaron que evoluciona bien a este tratamiento que está recibiendo y que además está de buen ánimo. María Paula Ochoa está frente al hospital de Irvine en donde lo ingresaron. María Paula, buenas tardes. ¿Qué dice el último reporte médico? ¿Qué tal? Buenas tardes, Julio. El último reporte que conocimos a través de su portavoz indica que el expresidente se está recuperando satisfactoriamente. El conteo de sus células blancas ha descendido de una manera significativa. Sin embargo, pasará la noche aquí en el hospital para continuar recibiendo tratamiento de antibióticos. Permanece con un buen espíritu y sabe de los mensajes y los buenos deseos que tantos en el país y en el mundo entero le han estado enviando y está muy agradecido. El expresidente Clinton está respondiendo al tratamiento con antibióticos que recibe desde el martes, según su portavoz. Esto debido a una infección urinaria que se esparció por su torrente sanguíneo, según dijo una fuente ANVC. Algo frecuente en hombres de edad avanzada, explica este especialista que no está tratando al expresidente. Hay factores predisponentes como el agrandamiento de la próstata. Esto predispone a que bacterias entren al sistema. Según su portavoz, él está en recuperación y muy agradecido por los cuidados que ha recibido. Su esposa Hillary lo visitó la noche del jueves en la sala de cuidados intensivos, donde se encuentra por cuestiones de privacidad. Y hoy el presidente Biden habló con él y espera verlo pronto. El expresidente de 75 años había sufrido complicaciones cardíacas en el 2004, cuando tuvo una cirugía de bypass coronario cuádruple. Y en el 2010 recibió dos stents por tener una arteria bloqueada. En aquel entonces habló con nuestra cadena hermana NBC al respecto. Es una lucha constante. Después de esa cirugía tan seria, me di cuenta de que me dieron como un nuevo contrato de vida. De hecho, se volvió vegano y bajó de peso. Pero sus antecedentes médicos pueden ser factores de riesgo, según este especialista. Aumenta la frecuencia cardíaca. Esto lleva a que el corazón trabaje un poco más forzado. La noticia inquieta a todos, pero sobre todo a quienes lo conocen de cerca. Yo valoro tanto el tiempo que trabajé con él y espero que se ponga bien y siga con su trabajo. María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. Bien, de California nos vamos a Florida. Hoy estuvo en corte el joven acusado de matar a 17 personas en una escuela de Parkland en 2018. Nicolás Cruz se declaró culpable por agredir a un oficial de prisión y, según sus abogados, la próxima semana también se declarará culpable de la masacre. Rogelio Moratag le reporta. Llegó a la corte vestido como si fuera un estudiante. Se trata de Nicolás Cruz, el acusado de asesinar a 17 personas en la escuela preparatoria Marjorie Stoneman Douglas, en Parkland, Florida, y quien el próximo miércoles se declarará culpable de los 34 cargos relacionados al tiroteo que ese mismo día confesó haber cometido. Así lo informó su abogado a la juez que lleva el caso. La defensa sorprendió a la magistrada Elizabeth Scherer, quien planeaba establecer una fecha para comenzar la selección del jurado. Manuel Oliver perdió a su hijo Joaquín en la masacre. Quiere que el proceso legal termine pronto para concentrarse totalmente en su lucha contra la venta masiva de armas. Nosotros lloramos a Joaquín, lo extrañamos muchísimo, pero tenemos que hacer cosas para que otras personas, al igual que nosotros, no tengan que pasar por esos momentos. El acusado enfrenta 17 cargos de homicidio premeditado y otros 17 cargos por intento de homicidio. Pero aunque se declare culpable de los 34 cargos relacionados a la masacre que cometió el 14 de febrero de 2018, el acusado aún podría enfrentar la pena de muerte que está vigente en el estado de Florida. Porque la fiscalía no aceptó la proposición de la defensa. La fiscalía no quiere ceder a la oferta de la defensa de darle cadena perpetua a huida. La fiscalía en este caso lo que quiere es darle pena de muerte. Su suerte queda en el jurado que se elegirá para dictarle sentencia. Para ser condenado a pena de muerte, los 12 miembros del jurado deberían estar a favor. Lo que sí hizo hoy Nicolás Cruz fue declararse culpable de cuatro cargos relacionados a la agresión que cometió ya en prisión contra un oficial de la oficina del Alguacil. En Fort Lauderdel, Florida, Rogelio Mora Tagle, Noticias Telemundo. Ya más de tres años de esa masacre. Todo esto no hace más que reanudar, revivir el dolor. Vámonos con un tema que preocupa a muchos migrantes, si es que el gobierno de Biden se prepara para reanudar la política Quédate en México en el mes de noviembre ya. La Casa Blanca intentó terminar con esta norma que era de la era de Trump, pero una orden judicial está obligando a retomarla. Javier Vega tiene reacciones. Como muchos que buscan asilo en Estados Unidos, Lizette está preocupada por la inminente reanudación del programa Permanecer en México. No me parece bien porque nosotros no podemos estar mucho tiempo aquí porque con niños dormimos en carpas. Cuando llueve nos mojamos todos. Este activista denuncia también la falta de recursos y las condiciones precarias para albergar a los migrantes mientras esperan la resolución de sus casos. El asilo lo están solicitando en los Estados Unidos. Entonces no hay razón para la justificada por la cual tenga que permitir que sean regresados a México. Esta política, conocida como MPP, que data de la administración Trump, afectó a 60 mil migrantes y aunque el gobierno de Biden la rechaza, tiene que restaurarla por una orden judicial que respaldó la Corte Suprema. Pero el gobierno mexicano debe aceptar a los solicitantes de asilo, por lo que el diálogo con Washington continúa. Según su cancillería, México expresó preocupaciones a Estados Unidos por el respeto al debido proceso, las garantías de acceso a la asesoría legal, además de la integridad y seguridad de los migrantes. Algo que le quita el sueño a esta inmigrante hondureña hoy en Tamaulipas. Si a los mismos compatriotas mexicanos los secuestran y les hacen de tanto, ¿qué nos podrán hacer a nosotros que no somos ni de acá? Es un hecho. Permanecer en México se reanudará en noviembre, pero la Casa Blanca promete trato humano para los migrantes y una espera no mayor a seis meses. En Washington, Javier Vega, Noticias Telemundo. Bueno, pues sí, todo esto pone mucha presión en el gobierno mexicano. Y hay otra noticia que está haciendo ruido en México. A cinco meses del colapso en la línea 12 del metro en la capital del país, la fiscalía informó que los responsables por sus fallas de construcción serán acusados formalmente. Pero para los afectados y para los familiares de los 26 muertos, aún falta mucho para que se haga justicia. Raúl Torres amplía. Voy a luchar para que haya justicia. Ni un solo día deja de llorarle a su hijo Juan José. Murió aplastado por la caída de vigas de acero y los vagones del metro. Lo único que pide es justicia. Que tenga que pagar, que lo pague, porque no es justo lo que nosotros estamos sufriendo. La noche del pasado 3 de mayo se desplomaron dos vigas de la línea 12 del metro. Dos vagones cayeron. 26 personas murieron, 98 quedaron heridas. La fiscalía informó que según su investigación, a las vigas les faltaban pernos y tenían soldadura de mala calidad. Acusaron a las empresas constructoras y buscan encarcelar a los responsables. Que tuvieron bajo su cargo asegurar que las causas del colapso no se presentaran. No dieron sus nombres porque la investigación no lo permite. Pero para las víctimas, Marcelo Ebrard también es responsable de la mala construcción. Era jefe de gobierno cuando fue construida. Hoy es canciller. También acusan a otro ex jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, y al actual jefa, Claudia Sheinbaum. A ellos lo señalan por falta de mantenimiento al metro. Es lamentable para nosotros esa situación, obras con vicios de origen. El gobierno asegura que su prioridad es darle atención, indemnizaciones, apoyo a los sobrevivientes y a los familiares de las víctimas. Sin embargo, ellos dicen que tampoco en eso están satisfechos. Después de cinco meses en cama, Benito caminó otra vez. Quedó en medio de fierros retorcidos. La indemnización que recibe, dice, es mucho menor de lo que ganaba trabajando. Pues a lo mejor ellos no lo están pasando, no lo están viviendo. Pues igual les puede dar como por igual. La esposa de Juan José sobrevivió, pero quedó con lesiones. Eso dice Amelia. Y dice también que ya no recibe ninguna ayuda. Y ella todavía sigue con algunas lesiones en sus pulmones, en sus riñones. Para ellos el metro los sigue aplastando. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. Una niña de cinco años y una madre murieron por las inundaciones repentinas que dejó la tormenta tropical Pamela en San Antonio, Texas. Se ahogaron dentro de sus autos cuando quedaron atrapadas en la corriente. Edgar Muñoz tiene esta historia. El cuerpo sin vida de una niña de cinco años, Alisa Lehmann, fue sacado de un vehículo arrastrado por el agua en una carretera rural de Hedwig, Texas. Era su primer día de clases y llevaba aún su mochila en la espalda, lo que conmovió a los rescatistas. También hoy encontraron los restos de Esther Rodríguez, quien venía en otro vehículo con dos menores. Estaba dentro de uno de los carros una mujer de 52 años que este día aproximadamente a las dos de la tarde nosotros la encontramos en el carro. Fue espantoso, me dijo mi hija. Cruz Gómez es esposo de Esther y dice que su hija de siete años y su sobrino se aferraron a unos árboles en medio de la corriente, pero estuvieron a punto de morir. ¿Qué le dijo su hija a don Cruz? Pues lo único que me dijo ella es que dos hombres le abrieron la puerta y la pudieron sacar y que a su mamá el agua la había tapado hasta la cabeza. Esther logró hacer una última llamada a una amiga y le contó aterrorizada que el agua se la estaba llevando con los niños. El cuerpo de Esther quedó a 16 pies de profundidad. Dos días duró esta intensa búsqueda por rescatistas, unidades caninas y caballería, así como agentes de seguridad. Este es el camino por donde cayeron los vehículos. Ustedes ven al fondo, ahí comienza una cuneta por abajo, cruza el río. Eran las siete de la mañana, iban a la escuela, todavía estaba oscuro, no había señalamientos y por eso es que cayeron los dos vehículos al agua. Las fuertes lluvias de la tormenta tropical Pamela afectaron este camino rural. Ahora permanece cerrado bajo investigación y con el fuerte dolor de la tragedia. En Edwin, Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. En México, más de mil familias quedaron afectadas por las inundaciones que dejó Pamela en Sinaloa y en Nayarit. Residentes en siete poblaciones rurales de Sinaloa perdieron casi todas sus pertenencias por los desbordamientos de ríos y de arroyos. En el norte de Nayarit, más de 30 comunidades quedaron incomunicadas. Autos y camiones quedaron atascados en carreteras cubiertas por estas corrientes de agua. Y en California, el incendio Alizal está contenido ya en un 40%. Comenzó el lunes en Santa Bárbara. Cambios en la dirección del viento están ayudando a los más de 1.700 bomberos que luchan para salvar a más de 400 estructuras que están amenazadas. Aún así, las llamas lograron alcanzar tres residencias y otros dos edificios quedaron destruidos. La autopista 101, una de las más importantes del estado, reabrió después de haber estado clausurada por el fuego durante algunos días. Mientras tanto, en Los Ángeles hay alerta roja por los vientos de Santa Ana que podrían desatar nuevos incendios. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!